Ellos nacieron en el año 2018 Cuando nacieron, el primer año vino una persona tocándome la puerta y me dijo Yo quiero hacer unos encuentros de Murga Le dije, no Y acá seguimos 51 encuentros de Murga hizo Y hizo que se festeje acá en el Día de la Boca, acá en el Teatro Abrano Así que un fuerte aplauso para este gran gestor de Murgas Les dame Ellos ensayan acá en el puerto Los colores son, a ver si me los acuerdo Negro, celeste, blanco y rojo ¿Puedes acordar? Es un gran grullo y un gran honor tener esta Murga Desvelado de la Boca Un fuerte aplauso Un desvelo va bajando Desde un sueño de Quinquera Como un cuadro con la grela revoltosa de escenarios de la calle De este barrio Desde el puerto de la vida Con los barcos que en la esquina desembarcan con un grito Y en amor con su brillo Se prepara otra salida Es la Murga Que enarbola su estandarte hacia lo alto Que ya llega con su aroma Con sus pies siempre en el barro Es el sueño de un abuelo De esa piba que marchaba De ese nene que gozaba en los brazos de su viejo Que en el bombo Que en el bombo Y con su eco Llanto y ángeles ha espantado Desvelado para el carnaval Desde el barrio de la boca Llega siempre colorida Tango y murgas Que esa vida Y te acerca hasta su sombra En la murga que te abriga En la murga desvelada Que te abraza en la llegada Y te llora en la partida Con colores en su picha De ese barrio que era en otra Y como una simple cosa Entre todos estos versos Se presenta con sus sueños Desvelados De la boca De la boca Trae el arrabal Para dar sus canciones al viento Ya llegó De la boca Para el carnaval Llega al barrio Para saludar De la boca Trae el arrabal Para dar sus canciones al viento Ya llegó